¿Qué pretendemos con esta proposición no de ley? Pretendemos ser coherentes, no solo con nuestra ideología de centro, sino sobre todo coherentes con nuestra postura política sobre lo que han supuesto los incrementos de los diferentes impuestos en esta comunidad autónoma. Estuvimos en contra de la ley de medidas tributarias, presentamos enmiendas a la totalidad, presentamos enmiendas parciales que no fueron aceptadas, como ya dijimos, para paralizar ese incremento, el mayor incremento en este caso de los impuestos que hizo situarse Aragón en la deshonrosa posición de cabeza de las comunidades autónomas con mayor presión fiscal de España. Y lo hicimos desde el convencimiento de que la situación actual de salida de la crisis que estaban viviendo todos los españoles y los aragoneses no favorecía, al contrario, impedía a los sectores productivos sacar la cabeza y remontar después de años de apuros. El señor Lambán comenzó la legislatura diciendo, como ya se dijo, que no iba a subir los impuestos, que no iba a crear ninguno nuevo. Lejos de estas afirmaciones que en campaña electoral se sostienen, hemos visto como estos impuestos, además de no ser progresivos ni tampoco de ser justos, afectaban, además de a todos los aragoneses por igual, a sectores que requerían de la ayuda de este gobierno y no de su abandono. Lejos de mantener esa promesa electoral de no crear nuevos impuestos, este gobierno creó tres nuevos impuestos medioambientales y un nuevo impuesto que grababa el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos. Cuando eso pasó, este grupo parlamentario votó en contra de esta ley de medidas tributarias, pero automáticamente presentamos dos iniciativas, dos PNLs. La primera de ellas era para bonificar con el máximo al impuesto de sucesiones, intento fallido que no contó con los suficientes apoyos. Y en segundo lugar, también presentamos una proposición de ley para eliminar el impuesto medioambiental de la nieve, cosa que se consiguió con la moratoria que este grupo parlamentario apoyó. Así que continuamos con esa coherencia, continuamos queriendo eliminar aquello que sabemos que está afectando a sectores importantes y que está afectando a todos los aragoneses. Y por lo tanto, aquello en lo que se está errando, y además claramente se está viendo que es perjudicial y que no funciona, entendemos que es mejor que el gobierno entone el mea culpa y rectifique a tiempo, igual que lo hizo con el impuesto medioambiental de la nieve. Esta medida ha dejado de lado la política que el anterior gobierno llevaba a cabo en esta materia y que había convertido a Aragón en la comunidad autónoma donde resultaba más barato repostar los depósitos de combustibles. Y fue así porque el gobierno anterior rechazó la imposición del céntimo sanitario que fue resuelto como ilegal desde Bruselas y tampoco ejecutó hasta ahora el tramo autonómico que le sucedió. El impuesto de hidrocarburos es, sin duda alguna, el impuesto más controvertido y el que quizás se haya hablado más en los últimos meses. Y es controvertido porque incluso los grupos parlamentarios de la izquierda que apoyaron la subida de impuestos no lo tenían muy claro con el impuesto que grababa el trabajo autonómico del impuesto de hidrocarburos. Y precisamente no estaban del todo seguros porque entendían que era un impuesto que no era progresivo, es decir, que afectaba a todos los aragoneses independientemente de sus rentas y que afectaba también a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos a los que no se les devolvía este tramo autonómico. Y, por lo tanto, estos grupos parlamentarios no estaban del todo de acuerdo, pero votaron a favor de la imposición de este impuesto, de la imposición de este tramo autonómico, aunque alguno de ellos se ha arrepentido, cosa que nos agrada saber. Como resultado de la aplicación de este impuesto, Aragón se sitúa rodeada de comunidades autónomas donde no se aplican estos tramos, como es Castilla y León, como es La Rioja, como es País Vasco o como es Cantabria. El impacto que esto iba a tener sobre el sector, que ya se advirtió, además, cuando se empezó a debatir y que se está empezando a notar ya desde los primeros meses del año 2016, iba a ser tremendamente perjudicial y sabíamos que a la larga iba a tener consecuencias enormes, consecuencias entre ellas una mayor ralentización del consumo, una fuga de las grandes empresas de transporte que se están yendo a otras comunidades autónomas a repostar sus depósitos en otras bases y a un descenso de los ingresos de las estaciones de servicio que ya no resultan atractivas ni competitivas en la recepción de litros y que se ven doblemente perjudicadas en sus zonas por la disminución de ingresos vía IVA y consumo de otros productos asociados al llenado de los depósitos, como es el caso del arreglo en talleres, consumo, en restauración, etc. Es decir, que lejos de conseguir ese propósito de recaudar más, están consiguiendo, debido precisamente a ese efecto frontera que ya está funcionando, están consiguiendo, como digo, bajar los ingresos de las empresas y restarles competitividad. Se ha demostrado, además, que este efecto frontera está beneficiando a las provincias limítrofes por la huida de litros, con la consiguiente bajada de ventas, tanto directas como indirectas. Esto ya se advirtió, como digo, como en el caso de otras comunidades autónomas, que, viendo las desventajas, lo dejaron de aplicar, como es el caso de Castilla y León, o la Rioja, donde la disminución de ingresos llegó hasta un 10%, incluso en las zonas limítrofes, hasta una bajada de un 30% en los ingresos. Pues bien, algo parecido está ocurriendo hoy, hoy en Aragón. Algo parecido está ocurriendo ya en nuestra comunidad autónoma. Abro paréntesis para decir que los datos que voy a dar ahora son del mes de enero, lo que son los únicos públicos que el CORES, el organismo español que gestiona estas reservas, ha publicado. Y, por lo tanto, son del mes de enero. Quiero decir que todavía, todavía, había muchas empresas y usuarios que desconocían esta medida. Como digo, en el mes de enero, en Aragón, la pérdida del consumo ha sido de un 6% en gasolios y de un 6,4% en gasolinas. La provincia más afectada ha sido Zaragoza. Zaragoza ha descendido un 9,3% en gasolios y un 8,3% en gasolinas. Precisamente debido a que Zaragoza es la provincia a la que más le ha afectado ese efecto frontera, puesto que colinda con Castilla y León, que es la comunidad que ha quitado precisamente ese tramo. Y porque, además, en Zaragoza se encuentran las grandes empresas de transporte que han optado por irse a otras comunidades autónomas precisamente a llenar los depósitos. Esto pasa en Zaragoza, pero es que en Teruel todavía es más gravoso. En Teruel ha perdido un 12% en gasolios y un 7% en gasolinas. Esta provincia era receptora, precisamente, de los litros de clientes y ha dejado de ser competitiva. Podría haber también los datos de Tradime que vienen a decir que las empresas de transporte aragonesas han descendido un 20% de los consumos que se producen en nuestra comunidad autónoma. Y, por lo tanto, esta es la realidad. Esta es la cruda realidad. Lo quieran ver o no lo quieran ver, pero creemos que es para rectificar a tiempo que pedir disculpas después. Y sería necesario que se rectificara, además, cuanto antes, para no perjudicar, ya no solo la situación de cientos de empresas aragonesas, sino también la situación de las arcas de Aragón, que ya de por sí están gravemente perjudicadas. Gracias. El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.